Música Nosotros somos Un poroso de la máquina tranquera Música Música Déjame mentir de volver a volver a crecer con el ayer de nuestro sueño Déjame esperarte nada más Ya que comprendo que esperas un pedazo de recuerdo Sé que este dolor es el dolor de comprender Que no puede ser esa esperanza que no Déjame llorar si no puede llorar Y recordar la idea de romper Que no perderás Déjame un poroso de la canción Déjame un poroso de la canción Si ya quedo roto en mi castillo Déjame ser un día con sus penas Déjame decirte nada más Música Música ¿Qué te importa Jesús? ¿Qué te importa Dios? Si no puedes llegar en el reino y siempre está bien así, llorando no hay nada más. ¡Gracias!